Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales. Es un programa del Poder Judicial que mejora el acceso a los servicios judiciales en las comunidades. Cuenta con la participación de juezas o jueces locales y de personas facilitadoras judiciales quienes trabajan voluntariamente y son nombradas por la comunidad. Algunas de sus funciones son informar y asesorar sobre trámites y procedimientos judiciales, resolver conflictos vecinales y organizar charlas sobre temas de interés de la comunidad. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Gracias por ver el video.